Ya llegamos otra vez La máxima potencia de la cumbia Grupo Milenio Ahora no encuentro palabras para decirte cuánto te quiero Mi cuerpo y mi alma y todo mi pensamiento están en ti Siento tristeza siempre estás en mis pensamientos Mi corazón lata al cien por ciento cuando estás junto a mí Oh, 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 oh Ahora no encuentro palabras para decirte cuánto te quiero Mi cuerpo y mi alma y todo mi pensamiento están en ti Siento tristeza y siempre estás en mis pensamientos Mi corazón late al cien por ciento cuando estás junto a mí Oh, 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 oh G.M.B. Revilla Records, la marca de los éxitos.